hola hola seguidores de notifarándula bienvenidos a este tu canal preferido y mucha atención que james rodríguez y daniela ospina se reencontraron de nuevo salen a la luz fotos inéditas tras su regreso a colombia acá te contamos todos los detalles el sábado fue un día feliz en familia para james rodríguez después de un viernes muy complicado en lo profesional tras su exclusión de la lista de convocados de la selección colombia para las eliminatorias y la copa américa una decisión polémica del reino de reinaldo rueda en el centrocampista no encajó nada bien tal y como demostró con un duro comunicado en el que mostraba su sorpresa y decepción con el nuevo seleccionador por no esperarlo tras lo sucedido el futuro de james rodríguez en la selección colombia es una incógnita al menos con rueda al mando la relación entre ambos está deteriorada y los motivos que se han filtrado dejan en mal lugar al futbolista según blue radio el jugador había pedido más días de descanso antes de tener que incorporarse el viernes con el grupo como estaba previsto la idea de james habría sido quedarse unos días más en medellín para seguir con una apuesta y punto unirse al resto del grupo después del partido contra perú rueda no aceptó y lo desconvocó y por lo que finalmente el jugador si pudo celebrar el octavo cumpleaños de su hija salomé fruto de su relación con daniela auspina james rodríguez y daniela se reunieron en familia para celebrar el cumpleaños número 8 de su pequeña hija así quedó registrado en las redes sociales de cada uno con todo lo ocasionado tras salir de la convocatoria a la tricolor james parece buscar refugio en su familia sobre todo en sus hijos y qué mejor manera de hacer los años de salomé feliz cumpleaños a la niña de mis ojos deseo que cumpla todos sus sueños hija hace ocho años me hiciste el padre más feliz del mundo te amo que disfrutes estudia como nunca fue el mensaje que este orgulloso padre le dedicó a su hijita en redes sociales evidentemente el jugador del everton de inglaterra se le había enamorado de salomé quien es el fruto de su relación con su ex daniela auspina ahora la pequeña salomé está disfrutando con su madre sus abuelas tíos primo de unas hermosas vacaciones en cap canham allí continuó la celebración daniela auspina no se quedó atrás pues también compartió varias fotografías del evento al que asistió james y otros familiares además compartió una foto de la familia completa si señores james salomé y ella algo que no se veía desde hace varios años gracias por dios por regalarme tu amor y dejarnos disfrutar cada día tú eres el mejor regalo para nosotros y no podía sentirme más feliz de tener salud y la vida para verte crecer disfrutar y celebrar cada segundo de tu existencia escribió daniela por su parte jamé rodríguez tampoco se quedó atrás y publicó sus fotos junto a su pequeña y ahora la celebración está en cop canham para que todos la vean también en sus redes sociales bueno amigos indíquenme ustedes qué opinan acerca de esta gran celebración que tuvo salomé rodríguez hija del jugador del everton james rodríguez qué opinas tú del reencuentro entre daniela ospina y james déjame saber todos sus comentarios no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho sólo dale clic a la campana y youtube te notificará cada instante mis nuevos vídeos para que no te pierdas ningún detalle ni ningún chisme de la parándula colombiana no se te olvide por supuesto compartir esta noticia y dale like